Amigos, tenemos un panel muy entretenido para hablar de esas anécdotas de los shows de verano. Gustavo, hoy me está adelantando una hace algunos instantes. Voy a hablar de un colega, pero es que no lo puedo mencionar. Típica esa. Voy a decir como que me pasó a mí. Vamos a hacer cuenta de que me pasó a mí. El amigo de un amigo. Claro. Pasa que los pitutos, oye, ¿sabes qué? Estoy acá a Dora de la Vega. Estoy en otro pituto, la típica, que de repente quería hacer un cancheo. Obra de teatro, festival de teatro. Y había uno que estaba pituteando en otra cosa. Y era como una feria. Entonces había improvisado un escenario. Entonces el escenario era para un lado. Pero como que tenía un camarín bien apretado y todo el cuento. Entonces era bien difícil arreglarse. Entonces el tipo se arregló. Llegó, estábamos todos vestidos para empezar por función. Llegó el tipo a arreglarse. Se vistió rápidamente, pero dijo, tengo que ir al baño. O si no voy a orinar arriba del escenario. Así lo dijo. Así es. Lo dijo así. Me voy a hallar la mía, dijo. En realidad, ¿qué es eso? La corta. Claro, me voy a mía arriba del escenario, por favor. No, es para allá, para atrás. Pero le indican mal. Y el tipo sale como a un patio y dijo, ya, acá nomás. Y desenfunda y desenfunda y hace lo suyo, como en el patio, como salió como un patio. Y empieza a sentir unas carcajadas. Pero muchas carcajadas, muchas, 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 y todo el lado como derecho del público. Lo veía. Lo estaba viendo como orinada. No, te creo. Que danza. Y ja, 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 ja. Y qué hizo Kurt Carrera después del... No, ya. No, 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 no. No, pero... No, 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 no. No, dejémoslo abierto. Yo, un coleguita de televisión. Pobrecito. Pero no fue él, no fue él. Oye, yo una vez supe de alguien que hizo una parecida. No, no te voy a vender, porque me la contó una vez, dijo, me arrepiento del hecho, pero me dijo... Él es una persona que le gusta ese foro, me dijo, si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca. En un festival también había una persona que participaba y era ciega. Y le dijo, amigo, necesito mía, necesito mía. Entonces le dijo, me ayuda, y le puso el brazo y él lo tomó y lo llevaba hacia donde estaba el baño. Químico que estaba detrás, pero un minuto no se aguantó y lo llevó y lo puso a un costado al escenario. No. Y el señor se puso mía al lado del escenario. No, pero es una maldad. ¿Y la gente lo vio? ¿José Feliciano? No, no, no era José Feliciano, no. Y el tipo decía que, claro, la gente se reía y empezó a aplaudir. Empezó a aplaudir, bravo, bravo, porque encontraban que el señor lo había hecho. Y el tipo decía, después que lo hice, me sentí podrido, lo peor, no había que hacer. Y andaba con este señor ciego para todos lados, como que hasta el día de hoy lo padrina, le mandaba. Le manda cajas de mercadería, como que lo trata con cariño. Imagínense el peso de la culpa. ¿A usted, chiquilla, también le tiene que haber pasado más alguna cosa? No, por lo general, yo creo que a mí siempre me ha pasado dentro de los festivales, que yo creo que también se da mucho, que siempre hay alguien que está pasadito de copas y te sirve como para alentar el show. A mí nunca me ha pasado un chascarro en los festivales ni en un escenario, gracias a Dios. Pero creo que siempre uno utiliza esas muletillas como para poder hacer más gracioso el show. Por ejemplo, hace poco estuve en María Pinto, que aprovecho de mandarle saludos a María Pinto. Y estuvimos ahí y llegan dos hombres bailando ahí como a robarse un poco la película. Entonces, uno empieza a tirar como la talla hoy, que está cagado el Rodrigo Díaz, que está cagado el Pablo Vargas. Pero como que en ese son de diversión. Pero a mí nunca me ha pasado, digamos, como un chascarro en el escenario. Ojalá es que no me pase, porque de verdad que yo entro siempre al escenario con un dolor de guata, como ir al baño a hacer... ¿En serio? Del dos. Siempre. Del dos. Siempre estoy con el melitón y luego estoy... Melitón y del manager. Claro, melitón. Así le llaman a su boludo. Sí, siempre. Soltera, soltera, soltera. Pero más que chascarro, no sé, Eduardo anima a muchos festivales, lo hemos visto ahí en redes sociales. Y él, en más de una ocasión, mete chiquillas al camarín, sí, transparentemos las cosas. Ah, al camarín. Sí, al camarín. Y yo no creo que él haya hecho algo así. Es que se plantea el calientito al escenario del show. No sé, pero... Si alguna chica ha entrado en el camarín, son señoras que quieren algún consejo. No, pero no se han puesto que de repente un poco hot, no sé, le gustó a alguien y pasa algo más en el camarín o no. A mí me ha pasado de todo. Ah, viste, viste. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es decir, de todos, es muy amplio, es muy amplio. Pongo caliente, no, 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 no. ¿Dónde son las próximas presentaciones? No, 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 no. Estás comprando la entrada, ¿eh? Listo. No, 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 no. No, 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 no. Siempre me pasan muchas cosas en el show, antes del show, ahora que estaban contando a ustedes, me he pasado de todo, de lo mismo. O sea, una vez estuve cantando en una, en Rancagua, era una media luna que hay, muy bonita. La más grande de América. Exacto. Por lo demás. Y estuve cantando ahí, antes de salir al show, siempre me dan ganas de hacer pipí, siempre, siempre. Entonces, onda, dos minutos antes de que me toque, y ya me habían avisado que ya me iba a tocar, y así, ay, y yo no puedo, no tengo que ir. Y el baño, y siempre solicito que haya un baño cerca de mi camarín. Siempre lo pedimos dentro de la técnica, que por favor, dentro de los requerimientos, si es que no está la instancia por último baño químico, cerca del camarín. ¿Cachai? Porque a veces me ha tocado el baño hasta, al otro lado está el público. Por último, una pelela, lo que sea. Algo, no, una vez tuve que hacer en uno de estos maceteros de pomay. No, pero vas a ir de la puro. Oye, también una alternativa, una pelela. Sí, no, y una vez por la emergencia tuve que hacer en un macetero de pomay, eso te creo. Ese. Bueno, pero en esta ocasión me van a ganas de hacer pipí. ¿Y ahora? Y ya, pues, digo, voy al baño. ¿Y me das pipí pregunta? No, no, ya hice, ya hice. Ya hice, ya hice. Y voy al baño, que me quedaba como, no sé, un salón que estaba más allá antes de salir a escena. Y escucho, estaba en el baño, aparte que no había, son dos en una en esta, porque no había papel higiénico. Y cuando yo ya había hecho, la Shakira no. No, no, me cargas en la Shakira, no me gusta. ¿La Shakira? ¿La Shakira? ¿Cuál es la Shakira? La Shakira. Movimiento cadera, hombre. Movimiento cadera. ¿La Shakira o no? ¿Es lo que no sabían? ¿Cómo no sabían? ¿Es lo que no sabían? La Shakira. La buena Shakira. Yo nunca me siento en el baño, en vernos en el baño público. Entonces, como que ahí nomás, ¿cachai? Y la Shakira es como el movimiento cadera. Pero tiene que ser muy... Pero no me gusta hacer eso. Entonces, fue dos en una. Ya estaba haciendo y toda la cuestión. Y escucho, con ustedes, Carolina Marina Larval, Charita. Y yo, mierda, me están presentando. Por eso yo avisé que venía al baño. Y se escuchaba que el animador trataba de rellenar. Y yo, el papel no está en papel. Y yo, mierda, ¿cómo hago? Entonces, lo único que hice fue sacarme los calchunchos. Me saqué con los calchunchos. Y tené los calchunchos. ¿No te saliste el escenario sin calchones? Espérate, po. Y después, no podía salir porque aparte de eso, que la puerta se me quedó a tra... Me... No. Entonces, yo escuchaba que la animadora la regaba. Y ya viene, coye. El aplauso. Todos la conocemos. Y la quieren mucho. Y no sé qué. Y la rancherita... Y la rancherita aparecía yo golpeando la puerta. ¡Volviendo la puerta! Desde el baño. Al final, alguien que me escuchó, un productor, alguien de ahí. Me fueron a sacar. Pero me moría como diez minutos entre que me hayan presentado. Y salí más encima sin calzones. Un poco pelado, nerviosa. Claro, y nerviosa. Porque toda ajetreada.